¡Qué manera que te abandonó! ¡Qué manera que te abandonó! Tú bien sabes que yo de buen modo Me dispongo a brindarte que yo no quiero enterarme de todo Y salir de una vez que le dudas Aprovecho para preguntarte Si me buscas, yo seré buena gente He venido de nuevo a quedarte Una vez que me has visto en la frente Música No había despedido a mi ser La voz que yo no rompí Me he dado que os debo pagar Tú bien sabes que yo de buen modo Me dispongo a brindarte que yo no quiero enterarme de todo Y salir de una vez que le dudas Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser buena gente O he venido de nuevo a quedarte Por la fe que me han visto en la frente Música Música